Sería tan tristeza o insistente como aquella de quedar sin tomar Me importas tú, tú y tú, me llora mientras tú y tú, tú y tú, tú y tú, me importas tú Y nadie más que tú, tú y tú, me llora mientras tú y tú, me llora mientras tú y tú, tú y tú, tú y tú, me importas tú Y nadie más que tú, me importas tú